Usted sintoniza Noticias en Contexto. El avance informativo con las noticias más importantes a esta hora. Den Caraguá para el mundo. Noticias en Contexto. Amigas y amigos, ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta hora en Noticias en Contexto. El micro noticiero a través de nuestra página en Facebook, Radio Darío 89.3. Les saluda Francisco Torres Tapia en esta edición de hoy, jueves 15 de agosto del año 2019. Estas son las noticias más importantes a esta hora. El presidente Daniel Ortega insiste con el proyecto del gran canal interoceánico. De acuerdo a la ex comandante guerrillera Dora María Tellez, este proyecto de fantasía es una estafa para los nicaragüenses. Veamos a continuación la siguiente nota. Noticias en Contexto. Darío Noticias. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró el miércoles que su régimen no ha desistido de construir un canal interoceánico en Nicaragua, reviviendo así la obra fallida vinculada por Estados Unidos para lavar dinero. Poco hemos hablado del canal en estos tiempos, recordar que está nuestro compromiso de ser trabajando por la construcción del canal por Nicaragua. El líder campesino del movimiento anti-canal Medardo Mairena señaló en una rueda de prensa que el gobierno de Nicaragua con esa ley ha pretendido despojarlos de sus propiedades. El chino ya debió de ver más bien derogado la ley 840, que es una ley totalmente violatoria a nuestros derechos humanos constitucionales, porque con esa ley ha pretendido despojarlos de nuestras propiedades, robarnos nuestras tierras, porque no hay otra palabra mejor que podamos decir. Desde Costa Rica, las reacciones de exiliados nicaragüenses y representantes de movimientos sociales han señalado que el gobierno de Daniel Ortega esconde una serie de ilícitos a través de este proyecto y que retomarlo tras años de silencio es para desviar la atención por los crímenes cometidos en el país. El dictador Ortega volvió a amenazarlo a los campesinos con volver a reiniciar el proyecto del canal, pero estamos muy claros que es un acto de desesperación, que el régimen de Ortega quiere desviar la atención de todos los crímenes de lesa humanidad que ha cometido en Nicaragua. Advertimos al Poder Judicial y a toda la ciudadanía que este megaproyecto era enormemente oscuro en relación a las fuentes de financiamiento y que había sido creado un entramado de sociedades de maletín para encubrir las actividades ilícitas que pudieran estar vinculadas a este proyecto. Por su parte, la ex comandante guerrillera Dora María Telles apunta que Daniel Ortega lo que pretende es vender otra fantasía para estafar a los nicaragüenses. Otra vez Daniel Ortega apareció con el cuento del canal. Ahora para tratar de estafarnos de nuevo porque Ortega sabe también, como lo sabemos todos, de que después de 72 meses en que no aparece dinero para construir ese canal, pues simplemente la concesión está muerta. Ortega la quiere revivir, pero además la quiere revivir para vender algo, para vender otra fantasía. El pasado 14 de junio se venció el plazo de seis años establecidos en el acuerdo marco de ejecución e implementación con la empresa china HKND, propiedad de Wang Yin, quien no demostró tener el financiamiento para hacer realidad el proyecto farónico del régimen orteguista, hasta la empresa concesionaria HKND, propiedad de Yin, cerró sus oficinas en Managua. Darío Noticias Les presento la siguiente interrogante. ¿De qué vínculo tiene la crisis que atraviesa actualmente nuestro país con el narcomenudeo? De acuerdo al experto en seguridad, Roberto Orozco, a partir del 18 de abril que se desató la crisis en nuestro país, esta misma crisis ha abierto puertas al narcomenudeo y al consumo de drogas. A continuación, el siguiente reporte. Noticias en Contesto Darío Noticias Durante años, el gobierno y el ejército nicaragüense han asegurado que Nicaragua cuenta con un muro de contención contra el narcotráfico. Nuestra posición geográfica en el centro de América nos convierte en parte de una ruta de transporte internacional para toneladas de drogas que van del sur al norte de América cada año. El periodista e investigador en temas de seguridad nacional, Roberto Orozco, comparte algunos datos al respecto. Los flujos de drogas permanecen igual independientemente del famoso muro de contención que dice el Estado tiene en Nicaragua para combatir el narcotráfico. Los flujos de drogas se están moviendo por aire, tierra y mar y pasan por Nicaragua a un nivel de 900 toneladas por año. Según Orozco, ser parte de la ruta de transporte de droga ha vulnerado la seguridad nicaragüense. Una pequeña parte de esa droga queda en el país y de allí se distribuyen a los expendios en los barrios. Rivas, Managua y Bluefield son identificadas como las plazas más importantes de distribución y consumo. Así fue como el narcomenudeo llegó a Nicaragua para quedarse. Desde abril del 2018, la policía se encuentra enfocada en reprimir protestas ciudadanas en contra del gobierno de Daniel Ortega. Antes de esa fecha, la policía informaba frecuentemente acerca de la lucha de la institución contra la narcoactividad, golpes que tienen por blanco pequeños expendios. No existen datos recientes sobre la venta de droga al detalle. Investigar al respecto no ha sido política estatal. El anuario policial del 2017 registra que 73 mujeres habían sido arrestadas por casos de droga ese año, en comparación con 1,857 hombres encarcelados por la misma causa. De estos hombres, 961 acusados tenían entre 18 y 25 años y 940 de ellos solo habían cursado la educación primaria. Darío Noticias Hasta aquí nuestro micro noticiero. Gracias a cada uno de ustedes por su sintonía. Usted sintoniza noticias en contexto. El avance informativo con las noticias más importantes a esta hora. Den Caraguá para el mundo. Noticias en contexto. 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 Gracias.